Agustín Aranda explica a suscriptora que peregrinó a HUMBE en 1981 la profecía de los 30 años dada por Nuestra Señora la Virgen Pura y Dolorosa. Señores pasajeros del TrenUMBE, sepan que Nuestra Señora la Virgen Pura y Dolorosa, reina de los apóstoles y profetas, va subida en él. No tengan miedo a subir en este tren. Ella quiere llevarnos a comprender la realidad de la Iglesia, la impostura que vive la Iglesia en este fin de los últimos tiempos, con el papado tomado por los enemigos infiltrados dentro de la Iglesia. Pasajeros al Tren, pasajeros al Tren, estamos en el fin de los últimos tiempos. ¡Crean! ¡Sí! ¡Crean los mensajes de Nuestra Señora de HUMBE! Hola Arturo, este es un mensaje para esta chica que te ha contactado con dudas acerca de cómo interpretar la profecía cumplida de los 30 años. Bueno, esa profecía viene en el mensaje central de HUMBE, el del 23 de mayo del 71, si bien se termina de comprender cuando acudimos al mensaje que la Virgen le dio a la Vidente el 15 de agosto del 69 y que fue guardado en un sobre a petición de la Virgen y fue conocido cuando, tras la muerte de la Vidente, se abrió en la notaría el día 9 de marzo del 90, porque la Vidente falleció un mes antes, en febrero del 90, se han cumplido 33 años. Bueno, en el mensaje central, la Virgen tuvo que hablar de esa manera tan difícil para que no fuera descubierto, interpretado a la primera fácilmente por los enemigos y se eliminara el mensaje o se alteraran los acontecimientos para que pareciera otra cosa. Y la Virgen dice en mayo del 71 que, si no se nos hace más caso señaladamente, de jueves a viernes santo, dentro de 30 años se produciera una niebla, que durará todo el tiempo que haga falta. Está claro que, si se toma literalmente, esa niebla se tuvo que haber producido en el año 2001 y no se produjo, o se tiene que interpretar que fue el atentado de las Torres Gemelas, que fue quizá lo más señalado de ese año, y a partir de ahí parece fallido el mensaje. Pero, como la Virgen habla en condicional, si no se nos hace más caso, nos podíamos preguntar, bueno, ¿y eso cómo lo sabemos? ¿Se le hace caso o no se le hace caso? La respuesta la da ella misma en el mensaje que fue conocido, es como si se hubiera dado en marzo del 90, que fue el de la notaría. Y dijo, vengo a hacer la paz de mis hijos, que no me hacen caso. Ella ya confirma. Desde ese momento, como ella confirma que no se le hace caso, se establece un plazo de 30 años y justamente nos situamos de jueves a viernes santo en aquella infausta Semana Santa del año 2020. Es cierto que la niebla se pudo haber originado antes, a primeros de siglo, por ejemplo, o en tiempos de Juan Pablo II, en los años 80, en los años 90, porque no se le estaba haciendo más caso a la Virgen. Y lo que sucede es que hay un momento en el cual ya eso es visible, es patente y es palmario, que es en un jueves a viernes santo, que sin duda ninguna es ese, el de la Semana Santa del año 2020 primero, porque el mensaje de la Virgen así lo dice. Desde el año 90 sumamos 30 años y nos vamos a la Semana Santa del 20 y en segundo lugar, porque evidentemente fue esa Semana Santa en la que sucedió algo especial. Bergoglio se cargó el triduo, puso al Señor en penumbra, a sus pies, se cerraron la iglesia, las adoraciones, qué más niebla que esa, ¿verdad? Y la Virgen, la clave de que sea lícito situar esa niebla en la Semana Santa del 20, a pesar de que ella dijo en el mensaje a primeros de siglo, es que como ella dijo, durará todo el tiempo que haga falta, es perfectamente lícito trasladar esa niebla, situarla hasta la Semana Santa del 20, desde el año 2001, que sería a los 30 años del año 71, a primeros de siglo, pero no, no es ahí. Es en la Semana Santa del año 20, señaladamente de jueves a viernes santo. Pues desde ese momento, del cual pronto se van a cumplir tres años, estamos en un periodo especial. La última fase anterior al aviso, que para muchos será un castigo y muchos morirán, ya es irreversible. Dios es tan bueno que si Bergoglio, antes de esa Semana Santa del 20, hubiera rectificado, pedido perdón públicamente de todas sus mentiras y el golpe de Estado, etcétera, etcétera, pues tal vez Dios hubiera cambiado el curso de los acontecimientos. Pero como hizo todo lo contrario, pues después de los siete primeros años de pontificado de Bergoglio, acaeció ese hecho totalmente ofensivo para la fe católica, cargarse la redención, el triduo pascual, y ya estamos en ese periodo en el que la niebla es intensa, no valdrá, de hecho no ha valido ninguna solución desde la Semana Santa del 20, ni el llamado pinchazo, ni nada de nada, ni ningún acuerdo internacional, ni bélico, ni económico, no vale nada de eso. Por supuesto, tampoco ninguna elección del sucesor de Benedicto, ahora que ya ha fallecido. Esa niebla, además, se dejó ver, mejor, se dejó ver la niebla para no ver la cabeza de la iglesia, porque no existe más la cúpula de San Pedro, el día del entierro del Papa, el pasado 5 de enero. Pues esa fecha la tenemos cierta, cierta, la Semana Santa de Jueves a Viernes Santo del año 2020. Esa es una de las profecías cumplidas de unbe, la otra es todo lo sucedido con los papas, que ha sido lo que entre la monja y nosotros hemos explicado, que se refiere a Bergoglio, que después ya no viene ninguno más. El tercer signo, la tercera profecía cumplida, son los milagros, que se siguen verificando, y la cuarta y última, pues ya recientemente hemos dicho que es la aparición de esos dos seglares que son nombrados, como ya vienen aquí dos seglares a ayudar, en el meollo de los mensajes sobre el papado. Dos seglares que vienen para ayudar a comprender esa parte central sobre el papado que es clave, porque si no se entiende esa parte, no se dan por válidos los mensajes de unbe y se cae todo el entramado del fin de los tiempos en manos o en boca de la Virgen. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo de esta suscriptora. Hola Arturo, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues nada, ya he escuchado la explicación de Agustín y bueno, vamos, lo entiendo perfectamente lo que dice. Ya he escuchado los vídeos vuestros, los he visto, pero bueno, me quedaba siempre esa duda de por qué esa fecha, porque en mi mente yo es que conozco los mensajes de unbe desde el año 81, que descubrimos unbe por un programa que ponían en la televisión española, en la cadena 1, que se llamaba Vivir cada día, cuando vivíamos en Madrid y con 12 años recuerdo que cuando vimos ese programa todos en casa, mi padre, como mi madre no oye y mi hermana tampoco, pues dijeron mis padres que ese verano, cuando tuviéramos vacaciones, iríamos hasta unbe. Entonces, la primera vez que fuimos a unbe fue en el año 81 y recuerdo perfectamente el impacto que supuso para mí entrar allí, la sensación de no estar en la tierra, de estar en un lugar que efectivamente es sagrado. Ya nada más entrar y empezar con el coche a circular por la carretera que lleva a través de ese bosque de pinos maravilloso, aunque bueno, ahora está un poco cambiado, este verano estuvimos allí otra vez porque íbamos con cierta regularidad a coger agua y bueno, yo he vivido dos episodios allí que son para mí una demostración clara de que ese agua no solamente es curativa, sino que todo lo que hubo allí fue cierto, además de esa experiencia interior. Pero bueno, desconocía por completo la totalidad de los mensajes, yo tenía algunos porque allí te entregan ya desde entonces un pequeño folletito explicándote los mensajes principales. Allí recuerdo que por primera vez fue cuando con 12 años leí sobre el aviso, el milagro y el castigo. Bueno, pues aquello me impactó, pero bueno, no conocía nada de esto en profundidad. A raíz de vuestros vídeos he entendido muchas cosas, siempre he caído en un B, pero bueno, que tenía esta duda. Total, que para resumir un poco, me alegro de que Agustín haya tenido la deferencia de hacer este audio para explicármelo. Yo la duda que tenía era que, porque como literalmente dice habrá una niebla que no os veréis los unos a los otros, pues yo pensaba que iba a ser algo literal, que habría una niebla en la que no nos veríamos, no solamente en sentido espiritual, sino también físicamente. Y de algún modo, pues sí, estamos en una niebla realmente en la que no nos vemos. Está también la niebla del día del funeral de Benedicto XVI. Y esa niebla al final, que también espiritualmente ha hecho que a raíz de lo que pasó en esa Semana Santa de 2020, se cerraron los templos y no nos pudiéramos realmente juntar como comunidad y vernos. Esa oscuridad, esa imagen que es tan tremenda, ¿no?, de Bergoglio iluminado y la cruz de Cristo oscurecida. Bueno, pues entiendo, ¿no? Esto lo tengo que interiorizar totalmente, pero bueno, sí, he entendido perfectamente la explicación. Y nada, trasladaré a Agustín mi agradecimiento por dedicar su tiempo para explicar a esta pobre suscriptora, pues, esta cuestión. Y gracias a ti también, bueno, pues por tener también ese detalle. Pues nada, seguimos ahí en oración unidos y esperando que los acontecimientos, una vez que vayan sucediendo, pues que estemos siempre perseverantes y seamos fieles hasta el fin, pidiendo eso al Señor y mucha luz al Espíritu Santo. Y agradeceros vuestra labor también, porque creo que es importante que esto se dé a conocer. Yo siempre he hablado de UMBE, la verdad, pero con la significación de los milagros y del agua curativa, ¿no?, y de las apariciones allí. Pero en ningún momento, claro, hacía referencia a estos mensajes, porque ya te digo que los desconocía, salvo los principales que yo había leído así, digamos, no en profundidad, porque también en el momento en el que yo conocí UMBE, con 12, 13 años, aquello se me quedó grabado, ¿no?, algunos de los mensajes, pero no profundice más ni nada hasta que, bueno, pues, luego ya se están viviendo y estamos viviendo acontecimientos que dejan patente, ¿no?, que aquello que yo leí por primera vez, pues, tiene todo un sentido, ¿no? Ese sentido que yo siempre he estado buscando a lo largo de mi vida, pero, bueno, que de alguna manera, pues, ahora se está haciendo realidad delante de nuestros ojos, ¿no?, y hasta donde el Señor nos permita, por supuesto. Así que, nada, lo dicho, que muchísimas gracias a los dos y, bueno, como siempre os encomiendo, os pongo bajo el manto de la Virgen porque estas cosas, evidentemente, están siendo muy atacadas, ¿no?, la verdad, siempre es atacada. Y, bueno, pues, que sigáis perseverando y fieles hasta el fin. También se lo pido al Señor. Gracias por todo, Arturo. Un abrazo muy grande. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos Señor Jesucristo, Hijo del Padre Manda ahora tu Espíritu sobre la tierra Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra Que la Señora de todos los pueblos que un día era María sea nuestra abogada. Amén Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra Ven pronto Ven, en estos los últimos tiempos Ven ahora que la gran prueba ha llegado Ven y tráenos tu segundo Pentecostés A fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra Amén Señor, tú nos darás la paz Porque todas nuestras empresas nos las realizas tú Isaías 26, 12 Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar Lo que Dios tiene preparado para los que le aman Primera Corintios 2, 9 Sí, vengo pronto Amén Ven Señor Jesús Apocalipsis 22, 20